El día de hoy vamos a confeccionar un diseño precioso, se trata de un conjunto para niñas de 3 a 5 años Acá tenemos el patrón, hemos cortado la tela guiándonos por supuesto del patrón Al final del vídeo podrán visualizarlo con más detalle como lo hemos realizado Tenemos la franja para el top, acá están las medidas También tenemos el detalle que va en la parte delantera de la falda También tenemos los faralaos, acá están Y todas las medidas están acá en este patrón, cortamos parte trasera y parte delantera Y tenemos la tela por acá, vamos a utilizar una tela muy ligera Para realizar este diseño, es un verde agua precioso Luego de cortar las partes, acá tenemos parte trasera y parte delantera Esta es la parte delantera en la cual le vamos a colocar un detalle Acá tenemos esta franja que cortamos exactamente igual que la parte delantera Pero realizamos este corte en curva, de esquina a esquina En la cual le vamos a colocar faralaos, tanto en la curva como en la parte inferior Por acá tenemos los faralaos, las medidas Las podrán visualizar en el patrón Vamos a ubicar por acá este faralao También en la parte inferior vamos a realizar una puntada alta para alar el hilo y realizar unos ruchos Y en la parte inferior vamos a realizar overlock Al igual que en la franja de la parte superior Por acá tenemos la costura lista, realizamos costura recta y overlock Acá tenemos las franjas, fuimos realizando puntada alta, halamos el hilo Y obtuvimos estos ruchos a medida Tanto de la franja superior Como de la parte inferior de esta falda Esto es la parte delantera Muy bonito este detalle En la parte superior le vamos a colocar esta franja Para la pretina Esta franja mide como refuerzo 5.5 centímetros de largo Y el ancho va a ser el mismo ancho de la falda Vamos a realizar costura recta Doblamos hacia adentro y realizamos pesponte Muy bien, hemos realizado la costura Realizando costura recta por acá Luego de realizar esa costura vamos a voltear hacia arriba Esta costura nos va a permitir abrazar la parte del detalle Vamos a realizar overlock en la parte superior Y realizamos por acá un pesponte Con costura recta Muy bien, hemos realizado la costura Por acá realizamos overlock en el orillo Doblamos y realizamos un pesponte por acá También planchamos para obtener mejores resultados Esto es la parte interna de la parte delantera Ahora vamos a ubicar la parte trasera Acá la tenemos Esta tiene un ligero aumento Ya que le vamos a colocar un elástico Le colocamos al igual que en la parte delantera Este paralado en el ruedo En la parte superior también le vamos a colocar este refuerzo Tiene el mismo ancho Que el de la parte delantera Y el largo, el mismo largo de esta parte Vamos a realizar una costura por acá Y overlock en el orillo Muy bien, hemos realizado la costura Costura recta, overlock También realizamos un pesponte por acá Al doblar Luego de realizar estas costuras Acá En esta franja vamos a introducir Una banda elástica gruesa Esta mide 3 centímetros de ancho Y el largo que vamos a utilizar Es de 26 centímetros Este elástico solo se lo vamos a ubicar Vamos a colocar en la parte trasera Para ubicarlo Tomamos medida Y vamos a pasar costura por acá Dejando un espacio Para introducir este elástico Muy bien Realizamos la costura Tomando medida del tamaño del elástico Pasamos costura recta Dejando un espacio Ahora vamos a introducir Este elástico Para ello utilizamos un imperdible Lo colocamos en la punta del elástico Y vamos a deslizar Así Es muy fácil Este detalle Solo va en la parte trasera Este elástico Esta falda la pueden utilizar O la pueden confeccionar Con cualquier tipo de tela Puede ser rígida Stretch Para que les quede así de bonita Es ideal que sea rígida Para que adopte Más bonito los ruches Acá En esta parte Que estamos realizando Muy bien Vamos a colocar un alfiler Para evitar que se deslice El elástico Por acá Sostenemos También Fíjense Fíjense que bonito Queda Estos ruches Vamos a sostener También por acá El elástico Para que no se nos vaya A escapar Muy bien Luego de colocar El elástico Vamos a ubicar La parte trasera Esta es la parte principal Con la parte principal De la falda Acá está La parte delantera Encaramos Estas partes Juntas Vamos a abrazar La parte trasera Con este refuerzo De la parte delantera Y vamos a realizar Costura recta Por acá Vamos a colocar El alfiler Que lo tenemos por acá Retiramos Sostenemos Y colocamos El alfiler Sobre La parte trasera Y delantera Muy bien Vamos a realizar Costura recta Y overlock Por el lateral Colocando juntas Las costuras Del otro lado También Muy importante Este detalle De abrazar Con el refuerzo De la parte delantera La parte trasera Esto nos va a permitir Obtener un mejor resultado Y un mejor acabado Vamos a realizar Esas costuras En laterales Muy bien Hemos realizado La costura Costura recta Y overlock En laterales Luego de realizar Esa costura Vamos a voltear La parte del refuerzo Así Para que ven Que bonito Nos queda Esta parte Volteamos Hacia la parte principal Así nos queda Muy muy bonito A esta preciosa Falda Como ven En pocos pasos La hemos confeccionado Le vamos a colocar Un detalle Por acá Aquí tenemos Una franja De tela De la misma tela Realizamos Un lazo El cual Vamos a colocar Acá Como detalle De la parte Principal Parte delantera Vamos a fijarlo Con unas puntadas Por allí Ahora vamos a trabajar Con la parte superior El top Que también tiene Un detalle Muy muy bonito La franja Del top Que vamos a mostrar A continuación Las medidas Se encuentran En el patrón Acá lo tenemos Son dos franjas Las cuales Vamos a dejar La parte principal Hacia adentro Y vamos a realizar Costura Por uno De los laterales Por acá Vamos a realizar Esta costura Y realizamos Overlock Por todo El contorno Por acá También En estas franjas Abiertas Muy bien Hemos realizado La costura Recta Overlock Uniendo Uno de los extremos Y realizamos Overlock Por todo El contorno Acá la tenemos El paso siguiente Es realizarle Unos ruches Y para ello Vamos a utilizar Hilo elástico Por acá lo tenemos Lo colocamos En el carrete O en la canilla De la máquina Es hilo elástico Vamos a bajar Un centímetro Y a partir de allí Lo vamos a ir colocando Con costura recta Con una separación De un centímetro Cada uno Vamos a envolverlo Sin apretar Suavemente Envolvemos En la canilla El elástico Y vamos a realizar Esas costuras Muy bien Realizamos la costura En la parte superior De la máquina Le colocamos Hilo normal Y el elástico Va en la parte inferior Fíjense Cuanto estira Es muy suave Es ajustable Y muy suave Este hilo elástico Luego de realizar Estos preciosos Ruches Con una separación De un centímetro Cada uno Vamos a encarar Estas partes principales Y realizar Una costura recta Extendemos bien Y realizamos La costura Por acá Muy bien Luego de cerrar Laterales Por acá Realizamos costura Acá tenemos El top Súper lindo Muy fresquito Ahora le vamos a colocar Los tirantes También La mitad de tirantes En cual patrón Acá tenemos Dos Vamos a ubicar La mitad De la mitad La cuarta parte Y estos tirantes Miden 5.5 De ancho Y el largo Son 32 centímetros Que vamos a utilizar Vamos a doblar De un lado Luego del otro Y abrazamos Pasando costura Recta Por acá En ambos lados Muy bien Luego de realizar La costura Realizamos Piespuntes En ambos lados Tenemos acá Los tirantes Los cuales Vamos a ubicar En la cuarta parte Del top Acá lo tenemos Vamos a ubicar La cuarta parte Así Doblando a la mitad Y en la mitad De la mitad Acá Va el tirante Vamos a realizar Postura recta Por acá Fijándolo En la parte delantera También en la parte trasera Así Vamos a realizar Esa costura También de este lado Muy bien Hemos fijado Los tirantes Acá está La cuarta parte Los ubicamos De esta manera Vamos a obtener Este precioso top Super fácil De hacer Este top Va en combinación Con la falda Que realizamos Previamente Fíjense Que lindo Conjunto Un outfit Super fresco Para las chiquititas De la casa Ahora vamos a ver El patrón Para realizar El patrón Acá lo tenemos Para realizar El patrón De este modelo Vamos a ubicar Primeramente Los márgenes Parte Línea horizontal Línea vertical Colocando un punto De partida Por acá De este punto Inicial Vamos a medir En la parte superior 17 centímetros Y colocamos Un punto Luego De este punto Medimos 3 centímetros De aumento Para la parte trasera Y colocamos Un punto Por acá Desde el punto Inicial Vamos a bajar 22 centímetros El largo total De la falda Hacia adentro Medimos 19 centímetros Y trazamos Línea recta Colocamos Un punto Por acá Y unimos Estos dos puntos Con línea recta Parte delantera Realizamos El aumento De 3 centímetros Al igual Que en la parte superior Y trazamos Línea Para unir Los puntos Este aumento Es para la parte Trasera Recuerden Que lleva Un elástico Vamos a realizar Un aumento También En la parte superior De 3 centímetros Dándole continuidad A las líneas Vamos a colocarle El centímetro De costura Por acá Va el doblez De la tela Parte trasera Y parte delantera Luego de cortar La franja O la tela Para la falda Vamos a Colocar Dos vuelos O faralaos De 8 centímetros De ancho Por 70 centímetros De largo Cada uno Son dos franjas Para la parte Delantera Y para el detalle De la parte Delantera Que vamos a Realizarla Exactamente igual Solo que va Con un corte En curva De extrema A extrema Y le colocamos Un lazo Este detalle Va en la parte Delantera Lo vamos a cortar Exactamente igual Que en la parte Delantera Y le realizamos Un corte En curva Es decir Que para la parte Delantera Son dos franjas Acá tenemos La parte trasera Que lleva Una franja Para el elástico En el tutorial Podemos observar Las medidas De esta franja Y del elástico También Para el top Vamos a ubicar La franja De 100 centímetros Por 22 centímetros De largo El cual unimos Por extremo Y obtuvimos Esta medida 100 por 22 centímetros De esta manera Vamos a realizar Este precioso conjunto De top Y falda Si les ha gustado No dejen de compartir Y regalarnos Un like Y sus comentarios Gracias